Yo soy leal y los problemas de la carne vivo Por eso me motivo para recuperar ese clima Y yo sigo representando a uno más recibo Yo soy el nuevo ADO y hoy el más apresivo Que me dejó en mi carne joquita y saca el calambre Te saca como el full y lo que te trae es calambre André, es lo que viene en mi copo entero Por eso cuando saco el seco yo estoy perfecto A Flesh, to be a G, eso es así En la calle de mi barrio el socio fue que yo pensé Aprendí que la palabra de un precario sac Y si la trompe tirando su cuerpo es una chosa A Flesh, to be a G, a